Atención señores, ¿se arrepiente WhatsApp de sus políticas lanzadas recientemente? En las últimas semanas, la aplicación de mensajería líder a nivel mundial WhatsApp ha enfrentado una de sus peores crisis, esto debido a que el número de descargas de esta aplicación ha disminuido considerablemente, esto como consecuencia del lanzamiento de sus más recientes políticas de privacidad, las cuales han sido interpretadas por los usuarios como una amenaza a la seguridad de sus datos personales. Como consecuencia de esto, muchos usuarios han optado por otras aplicaciones de mensajería, ya que al parecer ofrecen mejores condiciones de seguridad. Entre estas aplicaciones destacan principalmente Telegram y Signal, las cuales reportaron cifras récord de descargas, llegaron a estar en los puestos número 1 y número 2 de la App Store de Apple, pocos días después del anuncio de WhatsApp. Al parecer, y debido a todos estos inconvenientes presentados, la aplicación de mensajería anunció este viernes que los cambios en sus condiciones de uso, que despertaron preocupación por cuestiones de privacidad de datos, será pospuesta por tres meses más, por lo que ya no entrará en vigencia este próximo 8 de febrero, sino que lo hará a partir del 15 de mayo. El motivo de esto, según la compañía, fue que detectó confusión entre los usuarios, por lo que hará mucho más para aclarar la información errónea sobre cómo funciona la privacidad y la seguridad en la aplicación. La compañía hace énfasis en que ni ella ni Facebook pueden ni tendrán acceso a los mensajes entre los usuarios. Y recuerdan que usa una tecnología de cifrado de extremo a extremo, para que nadie más que el emisor y el receptor puedan ver el contenido de sus conversaciones. Esta es una noticia que dio a conocer la propia aplicación, y seguramente hará que los usuarios estén un poco más tranquilos. ¡Puenos vemos! ¡Asuscríbete! ¡S lentos vemos! ¡Buenos vemos! ¡Buenos vemos! Gracias.